La verdad que a nosotros ya nos sorprende todo este divisionismo, pero acá debe haber un culpable. Mujeres interculturales de Tarija señalan que tras los enfrentamientos y gasificación en el Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, no asistirán al Congreso del Movimiento al Socialismo en la UCAEñe Cochabamba. Afirman que no hay garantías para sus bases. No, nosotros no, porque claramente ha dicho Gerardo García que primero dijo que las bartolinas y los interculturales van a entrar al Congreso a la inauguración y no es así sin voz ni voto. Entonces, ¿quién nos garantiza a nosotros que vayamos ahí? De un hecho que ya estamos discriminadas, ¿no? El ser dirigente en este momento y apoyar a nuestro presidente Luis Arce Catacorá, eso no le da pues que nosotros no somos militantes del instrumento. Y piden al expresidente Evo Morales tomar contacto con el presidente Luis Arce Catacorá para evitar mayor división en los sectores sociales. Entonces, que pedimos a la justicia que le haga el seguimiento y que sentar precedente también, porque para lo posterior, a ver, ¿quién nos garantiza de ir a otros congresos así? La gente ya no va a querer ir y nosotros como dirigentes no podemos llevar gente a un congreso de esa magnitud, arriesgando la vida y es un peligro, ¿no? Pero nosotros como mujeres interculturales le damos, digamos, el visto bueno, ¿no? Porque ha sido elegida democráticamente después de tantos días de lucha, de pelea, ha ganado el hermano Lucio Crispe.